La Torre Áurea 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, lo que voy a hacer ahora va a ser echar un vistazo, a ver, por lo que veo, a ver, en la planta número 3, de acuerdo a una fuente, y eso creo que es un ascensor, leyenda, no, un tesoro que ya he abierto, planta 1, vale, en esta nada, en la 2 tampoco, vale, bueno, pues, un momento, vale, va, un momento, piedra vejía, casi me la salto, pues bueno, a ver, lo que tengo pensado hacer va a ser regresar otra vez a la sala central, a esta de aquí, y espero, a ver, no sé, encontrar un atajo, vale, es la escalera que utilicé en el vía anterior para empezar saltando de un lado a otro, a ver, voy a ir por aquí primero, a ver, espero que la última cadena esté arriba del todo, por lo menos así, no sé, no tendría ni que esperar apenas para poder enfrentarme al jefe final y podría hacerlo en este vídeo, aunque no creo, porque tengo que tener en cuenta que los combates suelen ser bastante largos, unos 10 minutos y quiero tener un poco de tiempo, un poco de margen, la verdad, para poder, no sé, vencerle, o por lo menos para intentarlo, porque de momento habéis visto algún jefe final de estos que aguantaba la de Dios, que era un auténtico reto, pero bueno, a ver, de momento, a ver, esto... ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo...? No, no puedo. ¿En serio? No me deja, increíble. Pues a ver, ¿qué puedo hacer yo ahora si no puedo ir por ahí? ¿Y por qué no me deja? Joder, no sé por qué no me deja. A ver, voy a... ¡Ah, vale, hostia! Es que no te... Vale, no había recuperado la cadena. ¡Oh, Dios, menudo fallo! Vale. Esto ha sido un fallo de los grandes, de esos, pero ¿de qué vas? Joder, no me lo puedo creer. Menudo fallo he tenido. ¡Gracias! 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 Y esta vez sí, un momento, voy a recuperar la cadena, vale A ver, esta vez sí, venga, voy a tirar Y bueno, a ver, ahora no sé si subir las escaleras o... no sé, primero voy... uy, casi me caigo Y esta vez sí que habría sido un poco ridículo ya dos veces A ver, este sitio lo he investigado ya, así que... vale, voy a seguir subiendo O mejor dicho, voy a montarme en la plataforma de nuevo Así que me monto, volvemos a tirar de la cadena Y bueno, esto me va a llevar a un sitio que ya hemos visto antes Solo que esta puerta sigue bloqueada y no sé por qué Quizá en el otro lado debía haber hecho algo, no sé, primero voy a subir por aquí Este sitio, de todas maneras, ya hicimos lo complicado en el video anterior Ahora, no sé, me da un poco de miedo subirme y perder otra vez un par de minutos en intentar subir Pero bueno, a ver, de momento, vale, voy a seguir subiendo A ver, vamos por aquí arriba Esto... eso es lo de antes, vale Vale, un momento... no, no, esto está mal Primero tengo que tirar de esta Vale, tiro de esta, un momento Ahora me subo Voy a tirar de nuevo de esto Ahí Ahora salto yo rápidamente A ver Y vamos subiendo A ver, vale, estamos en otra planta Recupero la cadena Recupero la cadena ahora Una puerta bloqueada Y la última cadena Aquí está En serio, pero... ¿Por qué son tan largas estas cadenas? Aunque es bastante difícil perderlas de vista, no es por nada Eh, ¿va para arriba o para...? Un momento, no sé por dónde va ¡Oh! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Pero, ¿qué broma es esto? Vale, no les bastaba con los avispones ya de por sí molestos Sino que además me meten a un super minotauro de estos Pequeñito, ya sabéis, pequeñito Bueno, a ver, lo importante va a ser que... Tengo que deshacerme de los avispones primero Para después centrarme... En el minotauro y hacerlo de manera, digamos, fácil Digo fácil porque fácil ni de coña En serio, es que... ¿Me va a pegar un leñazo con esas zarpas? Es que me va a pegar una Me va a pegar una Vale, ya está No, 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 ni de coña Quieto, parado Vale, ahora Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues ya está Esto a ver Carne grasienta Estupendo Piezas de esto Ya es que ni siquiera me voy a molestar En recogerlas Viendo lo poco Que merece la pena En serio apenas No sé No me sirven de nada Que me den tan pocas cantidades Cantidades de leot Y bueno, a ver Estamos aquí ya en una planta bastante elevada. A ver, aquí que tenemos. Tengo un coleccionable ahí. Bueno, un acero de ejida. Esto es nuevo. Puede que sea un objeto raro. A ver. A ver, aquí que tenemos. Hostia. Vale, es la puerta al boss, así que... Bien. Ya sé cómo llegar hasta el jefe final. Bastante fácil, la verdad. Y bueno, a ver, voy a seguir esta cadena, que es la última que me queda. Pues tendré que bajar por aquí. Bueno, bajar o ir por aquí, la verdad. A ver, eso... No sabía que eso me llevaba hasta aquí arriba. Un momento. A ver, ahí está la cadena. Y aquí está la última. Ya está. Ya está. Conseguido. Conseguido. Un momento. Encima esto es el atajo. Estupendo. A ver, aquí que tengo. Trozo de metal. Por si acaso también desbloqueamos esa puerta que nos llevará a la zona central. Y después intentaré alcanzar el cofre que he dejado atrás. Y bueno, ya está. Hemos desbloqueado la puerta al amo. Y también sabemos cómo llegar hacia esta puerta. Así que... Ya está. No sé. Tengo un poco más de la mitad del medidor de la maldición de Elena. No sé. No, no creo que me dé tiempo. Sería apurar demasiado. Y no me interesa eso, la verdad. Sería muy arriesgado. Así que bueno, creo que lo mejor va a ser que deje aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, en el vídeo siguiente sí, derrotaremos ya al décimo amo. Así que hasta la próxima. Adiós.